Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí, dulce embustera, la maldita madera que queda de un sueño erótico, sí, de repente me despierto y te has ido siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Sí, sí, para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera que sueño, sí, para enamorarme pasa una hora, pasa ligera, la maldita primavera pasa ligera, me hace daño solo a mí lo que tu paso dejó es un beso que no pasa de un beso una caricia que no suena sincera un te quiero, te quiero y aunque lo quieras, sin querer no piense en mí sí, para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera que importa así para enamorarme basta una hora pasa ligera, la maldita primavera pasa ligera, me hace daño solo a ti déjame amarte déjame amarte como si el amor viviera y aunque no quiera sin querer no piense en mí qué importa así para enamorarme para enamorarme pasa una hora pasa una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera para ti para mí la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la